Nace un amor tan bonito, se entiendieron nuestras almas y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se mata Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres, y por ti yo estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, no serás ni aunque sea en silencio